Seguimos proyectando, seguimos cumpliendo. Llegó Plan Bienestar, el programa de salud que viaja hasta donde vos estás con la mejor atención e información. Plan Bienestar se acerca a tu localidad con un equipo de profesionales médicos para que puedas hacer todas las consultas que tengas y también para que participes de los talleres de prevención y capacitación sobre los temas de salud que nos preocupan a todos. Acercate a los centros de atención primaria, te vamos a estar esperando. San Luis cambió y cambió el futuro. Gobierno de San Luis.